El Pro Música Orillera Group de Le Luthier tiene a su cargo la ejecución de la Candonga de los Colectiveros híbrido de Candombe y Milonga, Opus 61 de Johann Sebastian Mastropiero salpicando con la rueda que espera, soy genial el asfalto está mojado, paro lejos del cordón nunca falta el apurado que sigue el tropezón seamos los colectiveros que cumplimos nuestro deber ¡Gracias!